8 kilómetros prácticamente no bajan nunca del 8% de desnivel y por lo tanto pues ahí es donde se puede hacer daño de verdad. Sí, además el problema que tiene esos 8 kilómetros ya no que sea lo más duro de desnivel, sino que sobre todo están ya por encima de los 2000 metros de altitud. Y ahí no se respira casi. Y ahí no se respira casi, hay una falta de oxígeno y entonces hace que todavía la dureza sea mayor, ¿no? Y sea un mayor esfuerzo para los ciclistas para poder superar ese puerto, ¿no? Por lo tanto es ese puerto. Y es el momento también ideal para moverse. Vamos a ver, yo esperaba que algún equipo... Sí, que hubiera puesto más dura la carrera, ¿no? Sí, por lo menos haberse movido un poquito para haber puesto nervioso al equipo Jose Postal, para haber eliminado a algún otro corredor. Y bueno, de momento están dejando hacer al Jose Postal. Y ahí se ve que es George Sincapié, Tyler Hamilton a su rueda, Lance Armstrong en tercer lugar. Pues sí, ha desaparecido ya el que ha venido tirando antes. Y es un hombre menos que Franky Andreu, que cuenta y que dan Incapié Livingstone. Y todavía detrás de Armstrong, el último que será Tyler Hamilton. Siempre buena situación por parte sobre todo de Zule, ¿no? Que se le ve ahí siempre muy atento con Miguel Ángel Peña como guía en este terreno de ascenso. Un fenomenal corredor Miguel Ángel Peña que tuvo también la mala suerte de una importantísima lesión, ¿no? La fractura de Femur, creo recordar que fue, que le tuvo casi también dos años parado, ¿no? Y el año pasado volvió y volvió bastante bien, ¿no? La verdad es que ya habrá ahora aquí en el Tour si definitivamente se reencuentra a sí mismo porque es un ciclista espléndido con unas condiciones extraordinarias. Ahí veíamos a los hombres de Saeko también agrupados. Y ahí en la cola de pelotón, pues gente que sigue pasando problemas como George Hatche. Y por delante del François Simón que todavía se mantiene ahí. Los hombres del conjunto loto como Gerbainsen. Y bueno, alguno más. Ahí también la presencia de Robert, no, de Sergio Barbero, el corredor del conjunto Mercatone. Y los UE Postal que siguen, siguen preocupando las primeras posiciones. En la cabeza del pelotón que anuncia ahí al fondo la proximidad de la cima del call del Telegraph. Y más al fondo, más al fondo, se veía el call de Galicia. Tres minutos cuarenta segundos lo que lleva de momento Luis Arrieta. Ahí bueno, mira, españoles con ánimos para Alicante, para Escartín y para Olano. Alicante no corre, es una provincia de España donde supongo que serán los que han escrito esos ánimos para Fernando Escartín y para Abraham Olano. Bueno, pues se ven ahí los hombres de Festina que se han puesto pañuelos. Y Stefano Garcelli que se ha vestido de pantani. O sea que cuidado con Garcelli que se ha puesto también. El pañuelo a la cabeza como Marco Pantani. Y que a ver si nos hace las del pirata también. Al que hoy aquí se le echa de menos, evidentemente. Además en Italia se le echa muchísimo más de menos todavía que en los días anteriores. Porque seguro que hoy estaría sembrando de lujo de escalador. Sembrando de maravillas estas carreteras de los Alpes del Tour de Francia. A ver si se anima. Creo que ya ha empezado a entrenar un poquitín. O sea que a ver si se anima definitivamente. Y su vuelta al ciclismo pues es una realidad inmediata. Ahí para las carreras de España. Estas que hay a finales como Villafranca o Sabiñánigo. O las que se celebran todavía coincidiendo con el final del Tour. Y los primeros días de la semana siguiente antes de la vuelta a Castilla-León. Bueno, también como en Galicia pues tendría una espléndida oportunidad para empezar a coger la puesta a punto. Luego en Burgos y en las carreras ante la atención a Richard Virenque. No, está el paso de la montaña. Y acelera ya hombre, ya lo sé. Digo que acelera para pasar por el paso de montaña en la primera posición. Y lo consigue por otra parte. Yo creo que era Maximiliano Lely el hombre de Confidis que pasaba a continuación. Pero a cinco minutos y medio ha pasado Richard Virenque que ya pues ha anunciado su intención de luchar por el maillot blanco con puntos rojos. Es el aviso de Richard Virenque. De que quiere reeditar esos triunfos que ha conseguido en el maillot de la montaña. En los bastantes años en este Tour de Francia que no le permitieron. Que se filtre alguno. Pero lo que está claro es que no va a ser para nada la misma ascensión que se ha hecho en el Telegraf aquí en lo que es el Galivier. En cualquier caso lo que además de no pretenderles hacerles cómoda esa acción. Manolo Beltrán va también. Manolo Beltrán efectivamente es el que cierra ese grupo de cinco. Y aparte de no hacerles en absoluto cómoda pues bueno probar a ver cómo andan. A veces se ponen nerviosos. De momento están andando bien, están echando abajo los intentos que se van produciendo. Ya solo quedan dos por cierto de los compañeros de Lime Sandstrom. Que de nuevo han echado abajo esta fuga y que sigue manteniendo ahí la lucha en el ritmo en la cabeza del pelotón. Pero sufriendo ya los ataques que les van llegando por todas las partes de todos los equipos. Además de los equipos que hemos venido comentando como Polti, como Vanesco, como Kelme Costa Blanca, como Once Deutsche Bank. Han sido los que han empezado a moverse. Bueno de los que salieron solo queda en cabeza el único segoviano del pelotón. El señor José Javier Gómez, que también el año pasado también buscó protagonismo. Pues yo no sé si fue en esta misma etapa. No en el Galivier, pero sí probablemente en la misma etapa en la que se subió el Galivier. Yo creo que no, eran Pirineos. Eran Pirineos, sí. Bueno, habla tú hombre que para eso juegas en casa. Hombre no, yo estoy encantado de ver a San Paísa. ¿Y sabes a entrenar con él alguna vez y te pega unos repasos de mucho cuidado? No, no salgo porque ya lo tengo claro que más vale no salir con el Pipe. Como no quiera él ir despacio yo no le podría aguantar en ningún momento. Bueno, ahí él está, ha creado ahí un buen hueco. Está ahí abusando un poquito de desarrollo, pero lógicamente Álvaro Pino nos ha dicho que hay que tirar, hay que endurecer la carrera. Ahí cómo se ve, bueno, se ve a duras penas con esas gafas que decimos a veces que tenemos para ver cuando viene la señal un poco como codificada. Se ve como el Proton ya ha perdido bastantes unidades, más de, aunque la primera parte del recorrido, del telegram, vamos a decir. Tyler Hamilton, ese hombre que ya comentábamos iba a quedar, y Livingstone para estar lo más cerca posible de Lansaston. Son los dos hombres que mejor suben. Ahí Lansaston tranquilo, sabe que, bueno, la situación de carrera todavía no tiene ningún peligro, lo tiene todo controlado. Sabe y lo espera, y además es lógico que comiencen todavía ataques de hombres importantes, pero bueno, están aprovechando esta zona. La única zona que hay de falso llano en esta ascensión para, bueno, recuperar un poquito el tono muscular. La lluvia, una vez más, que juega una mala pasada, siempre juega una mala pasada los corredores, porque sobre todo están acostumbrados, y afortunadamente han vivido un tour simplemente un día, y yo me parece que ha llovido. Y la lluvia se va metiendo poco a poco en las piernas del ciclista, y esto hace también perder tono muscular, y que las fuerzas también muestren una, las piernas muestren una debilidad. Llegado el caso, si se empapa mucho. Así que bueno, pues un handicap más para los corredores de este Tour de Francia, que tendrán que, bueno, pues tirar hacia adelante sobre esta lluvia. Bueno, pues como el año pasado, ¿eh? Parecido a esto de Galivier. El año pasado hacía más frío. Bueno, la verdad es que hacía frío, bueno, aquí también va a hacer mucho frío, porque, aunque de temperatura está un poquito más agradable que el año pasado, claro, a dos mil seiscientos y pico metros, dos mil seiscientos treinta, dos mil seiscientos cuarenta metros de altitud que está el Galivier, ahí hace siempre frío, ¿no? Por lo tanto, los corredores, ahí hay muchos que llevan en su mallot un chubasquero para ponérselo en el descenso, y por lo tanto hay que entender que ahí arriba, por mucho calor que haga aquí, ahí seguro, seguro que hace mucho frío. Sobre todo cuando ya comienzas el descenso mojado y a la velocidad donde no pierdes de hacer ejercicio te vas quedando frío. George hincapié que de momento perdió contacto con lo que era la cabeza del pelotón, pero supo mantenerse en el grupo ese, ahí se ve perfectamente a Brano Lano, y de nuevo pues trata de colaborar durante unos metros más, todos los que pueda. Bueno, esto que llega no son tiros ni nada de eso, es que aquí ha comenzado también a llover mucho, encima de Sestrieres, y hay truenos y relámpagos. O sea que esto va a ser un día para el recuerdo en esta etapa del Tour de Francia, y eso que empezaba el día espléndido, ¿eh? Hacía un día estupendo en la salida de Gran Pornada, hacía un día estupendo aquí en Sestrieres, y ahora pues en cambio fíjense cómo han cambiado las cosas. La verdad es que la altitud a que se desarrollan estas etapas pues tiene estos cambios meteorológicos no previstos y además rapidísimos. Fabriz Gugot, otro de los escapados que rápidamente ha sido alcanzado, todavía debe quedar por delante Martin Denbaker y, no, Mondini, no sé, Mondini no lo he visto yo cuando le alcanzaba por lo menos el pelotón, sí a Piccoli, y todavía puede quedar por delante Mondini, y además lógicamente de Denbaker y sobre todo de José Luis Arrieta, que tenía en la cima del primer puerto importante que se ha pasado. Bueno, pues cómo juegan a los bolos hoy en el cielo, porque la verdad es que truenos se van produciendo aquí ya cada vez sin solución de continuidad y con una mayor fuerza. Esto es parte del ciclismo, evidentemente esto es parte del Tour de Francia, una parte nada agradable para los ciclistas que van encima de las bicicletas, porque además del peligro que evidentemente, bueno, quiero decir, de las molestias que evidentemente causa, tiene un peligro añadido, sobre todo en los terrenos de descenso, porque claro, las carreteras se ponen mucho más peligrosas, y claro, Galivier se sube pero Galivier se baja, ¿no? Y Galivier es un puerto de arraquísimo en su descenso, hasta llegar prácticamente a Briansón, y luego allí en Briansón empieza la ascensión a Montgeneuve, que también se desciende un poquito para comenzar la ascensión a Sestriers. Es decir, que queda mucho terreno por delante de subida y mucho terreno por delante de descenso, y la lluvia la verdad es que causa siempre enormes dificultades añadidas. Cabeza de carrera siempre José Luis Arrieta, y afortunadamente los tiempos en el ciclismo han cambiado y no os lo muestran, porque yo recuerdo cuando, por ejemplo, por estas tierras también, Eduardo Choza se realizó una fenomenal carrera con triunfo final en el Alto de Glandón. Glandón. Glandón, eso, Glandón, Glandón. Se llegaba, pronuncié mal, ¿no? Se llegaba, es que en francés no sé, no se me da muy bien. Es Glandón. O Grañón. O Grañón. Bueno, pues el caso es que a Eduardo Choza no se le vio prácticamente en toda la etapa, porque entonces la televisión no podía ofrecer, cuando había diferencias tan largas, entre un hombre de cabeza y un pelotón. Ahora sí, como ahora también los truenos se escucharán mejor que antes, porque el sonido ha mejorado mucho también en esto de las retransmisiones en la televisión. Bueno, pues fíjense qué condiciones meteorológicas se están afrontando los corredores, cuando en todo nos las prometíamos muy felices en un principio de etapa en el que todo era favorable. La temperatura, lógicamente, también está descendiendo. Aquí en Sestrieres se empieza a notar ya también más fresquillo y, lógicamente, por donde van los corredores, pues muchísimo más. Es que se llama Granón, donde ganó Choza una de sus etapas en el Tour de Francia, porque ganó una en el 85 en Orillac, en el 86 en Granón, en el 87 en el Morsin y en el 90 en Santetien. Cuatro triunfos de etapa para Eduardo Choza, ahora comentarista también de una emisora de radio, que si todavía no han empezado, pues nos estará escuchando para llegar luego bien a la transmisión, sabiendo todo lo que ha pasado. Bueno, y los hombres de Kelme Costa Blanca que vuelven a tomar la iniciativa en la cabeza del pelotón y lo de aquí es un diluvio. Un granizo. O sea, caen piedras, señores, caen piedras auténticamente aquí en Sestrieres. Granizo como garbanzos, vamos, como para hacer un buen cocido madrileño. Bueno, de momento ahí se ve un poco siempre choca, que fue Pipe Gómez el hombre que iba a escapado y como Javier Pascual Llorente tiraba atrás muy fuerte, siempre eso choca. Y es que, bueno, pues el equipo del líder, el Jose Postal, lleva mucho margen. Claro, ellos dejan hacer a los escapados y entonces eso no interesa. Entonces, en lugar de atacar, porque se ve ahí que no entran otros equipos a endurecer la carrera, pues no le toca más remedio a Álvaro Pino de poner a sus hombres en cabeza del pelotón y obligarles, obligarles a seguir el ritmo que imprime uno de estos corredores. Le habrá dicho a Pipe que esperara también, ¿no? No, no, lo pasa que, ¿sabes qué pasa ahí? Ahí el Pascual Rodríguez. Está tirando bastante, o sea, atacando, atacando solo el Kerme Costa Blanca, no encuentra colaboración de otros equipos. Pues se lo ha dicho ahora Javier, ¿no? Sí. Que le ayuda ahí un poquito en la cabeza. Y entonces, claro, no le queda más remedio que si se quiere endurecer esta ascensión, pues tiene que ser a un ritmo, ¿no? Y, bueno, por lo tanto vamos a decir que esto es un preludio que una vez más Fernando Escartín va a tratar de jugársela en esta ascensión, ¿no? Vamos a ver si tiene un poquito más suerte el Kerme Costa Blanca. Ahí hay otros equipos que también toman una postura más ofensiva porque sería importante, ¿no?, para el desarrollo de la etapa. Bueno, pues cuando empezaban la ascensión de Galivier, la temperatura era de 25 grados y ahora pues la temperatura debe ser de 17. Y hace, hace, el frío va a empezar a hacer acto de presencia porque la lluvia ya lo ha hecho y aquí la verdad es que se estresa con muchísimas ganas. Me recuerdo el paso del Telegraf, primero fue Arrieta, luego pasaron el resto, primero fue este hombre que sigue siendo cabeza de carrera, luego el resto de los que eran sus compañeros de fuga, Martin Bakker, Gianpaolo Mondini, Fabriz Bugotti, Mariano Piccoli y después lo hizo Richard Virgen quedando tiempo al pelotón a 5 minutos. Armin Meyer, Vladimir Belli, Javier Pascual Rodríguez, Kevin Livingstone, Stefano Garcel y Lane Samström ocuparon las primeras plazas de ese pelotón en el paso por el alto del Telegraf. Luego el descenso y ahora la ventaja que es de 4 minutos y medio, se ha reducido después de los ataques que permanentemente se han venido realizando y el protagonismo que quieren cobrar los corredores del conjunto Kelme Costa Blanca. Pino no está conforme con la situación y me parece lógico, se lleva muy lenta la carrera, se ha dejado hacer a su antoja los hombres de Lluvas Postal y esto hay que ponerse más en serio porque estamos ya en la ascensión a Galivier, que es el puerto cumbre, el puerto insignia, en el desarrollo de la etapa de hoy y por lo tanto pues ahí hay que empezar a conseguir hacer las cosas para las que se quiere luchar en este Tour de Francia. Por ello, Pipe Gómez y en cabeza Javier Pascual Rodríguez, dos castellanos, son los que van mandando, marcando el ritmo en esta ascensión al Código de Galivier. Así es, hay que cambiar de táctica, se ve una ausencia por parte de otros equipos en los ataques y no le queda más remedio que Álvaro, que afortunadamente está Álvaro. Son Lelibasong los que se quedaban ahí. Que no pueden perder una oportunidad como se presenta hoy con este puerto, ¿no? Es un puerto durísimo y es donde los escaladores pueden sacar a reducir su clase y su poderío, ¿no? Entonces si la carrera va lenta, se puede decir, puedes crear, ir, marcharte tal vez, pero no crear diferencias y lo que hay que tratar es de aislar lo más posible a Lance Armstrong para luego, después del Galivier, que dan muchos kilómetros a la línea de meta y entonces ahí, en un minuto, dos minutos, pueden hacer mucho daño siempre y cuando Lance Armstrong se encuentra solo, sin compañeros de equipo en esos momentos. François Simón, el otro hombre que veíamos que se quedaba y ahora ya el pelotón desde la cola a la cabeza. Ahí por el medio se ven algunos hombres, como Francisco Cerezo. Se veía la presencia del corredor del conjunto, también se veía José Luis Rebollo por parte del conjunto de la Once de Echevás, el primero de Vitalicio Seguros y en cabeza Javier Pascual Rodríguez, espléndido ciclista y espléndido trabajo el que ha comenzado a realizar en este ascenso al Código de Galivia. Andrea Perón, se observa su presencia, Zule siempre atentísimo, como asustando a Armstrong siempre con su presencia ahí metido en las primeras posiciones del pelotón, que bueno, que ya comienza a cambiar en tanto en cuanto, pues ya otros hombres parece que van a progresar para echar una mano ahí, a ver si es verdad, en la cabeza, para endurecer el ritmo y ver cómo dejan, si pueden dejar a Armstrong con poca ayuda, con poca colaboración en estos inicios, todavía inicios prácticamente de la ascensión al Galivia. Sí, hay que recordar, son 18 kilómetros, ¿no?, y prácticamente después del Telegraf no ha habido ninguna de bajada, aunque haya habido dos kilómetros de bajada, dos de falso llano, prácticamente siempre es uno el puerto, ¿no? Ahí se ve esa imagen majestuosa de estas montañas por las cuales están atravesando... ¡Machas cosa de Arrieta también, hombre! Sí, bueno, Arrieta lo está abordando, lo está haciendo muy bien. Ahí el equipo, Vanesto, está siempre un poco frenado con la situación de José Luis Arrieta, pero yo creo que tampoco hay que cebarse mucho y, bueno... Y el juego de la carrera es otro, ¿no? Claro, el juego de la carrera de la general es otro y, bueno, todavía hay tiempo, ¿no?, para mover la carrera, pero tampoco estaría de más que Alex Zule... Tiene que tratar de recuperar terreno en la montaña, no puede esperar en la Contralow, que en la Contralow, si aparece otro Lance Armstrong como el domingo, lo va a tener difícil de recuperar esos seis minutos. O sea que Zule con este tiempo y con tanto descenso, la verdad es que no es un día nada bueno para él, ¿eh? El descenso de Galibier simplemente es peligroso los primeros cinco kilómetros, digo peligroso, que es un poco más sinuoso. Luego, no, luego prácticamente la carretera es muy abierta, sin curvas y buen piso, ¿no? Simplemente ya digo, y recuerdo, son los primeros cinco kilómetros del descenso de Galibier donde está el problema para mejor Alex Zule. Ahí veíamos a Scartingot y Birenque juntos, ahí ven a Alex Zule a la rueda de Armstrong. Ayer dijo que era su peor rival y hoy Zule le quiere marcar de cerca, que le vea siempre cerquita de él. Y esto pues siempre con Javier Pascual Rodríguez al frente, la cabeza del pelotón ascendiendo al Col de Galibier, que en toda su magnitud aparece ya esta montaña que es historia viviente del Tour de Francia, donde siempre se han escrito páginas de gloria, como las que el año pasado escribió, por ejemplo, Marco Pantani, que tiene la rúbrica del mejor escalador de la actualidad y que naturalmente es digna de recordar por todos. Bueno, el pelotón ya, como ven, menos, ¿eh? Cada vez se va quedando más gente, con cuentagotas, pero se van quedando cada vez menos en este ascenso, que todavía no ha llegado a la parte más dura de la ascensión de Galibier. En su segunda mitad, fundamentalmente, mantiene casi siempre un porcentaje medio del 8%. Bueno, se retira Javier Pascual Rodríguez, a ver si alguien le echa una mano. Bueno, que él me lleva por ahí más hombres, por lo menos los dos colombianos ahí están, Contreras y Castelblanco, por lo menos uno de ellos, porque el otro es Fernando Escartín. Y, bueno, Vitalicio mantiene por ahí también muchos hombres en la cola del grupo. Ángel Casero se le ve claramente ahí en el centro. Y los Polti, que llevan también mucha gente acumulando por delante. Sí, Polti tiene que moverse también. Pues yo creo que lo que ha hecho Pino lo tiene que empezar a hacer también Estanga, ¿no? Que es el director de Polti. Sí, yo creo que a Vitalicio no le interesa mover la carrera. No, porque tiene escaladores, escaladores, ¿no? Contentos van si hay metidos en este grupo de elegidos. A usted tampoco en este caso, ¿no? Porque Holano lo mismo, podemos hablar, ¿no? Lo mismo, sí. Entonces, ahí llega ahora ya de nuevo otro colombiano. Aquí Álvaro Pino quiere endurecer. Seguramente que Álvaro Pino, conociéndole, estará echando pestes, porque sobre todo equipos como Mercatone 1 y Polti deberían de colaborar un poco en movimiento en ese pelotón y están manteniendo una postura siempre muy de reserva. Y esto, lógicamente, no viene nada bien para poner en situación... Pues José Joaquín Castellblanco, que ha sido papá, por cierto, en este Tour de Francia, cuando vivíamos las primeras etapas del Tour, pues ha sido padre por segunda vez. Y ahí le tienen, ahora en cabeza de carrera y con un ritmo guapísimo, ¿no? Con el que lucen los colombianos siempre cuesta arriba. Sí, lo único que... Yo creo que ahí el Josep Posta de nuevo deja de ir, ¿no? Claro. Pero se puede decir que en este caso, a lo mejor, ya la intención de este corredor es que camine lo más lejos posible y como hizo el año pasado Álvaro Pino y sobre todo... De Salte Fernando y a ver qué pasa. Porque tampoco va a castigar al equipo. Salte Fernando para que lo haga después. Pero claro, no va a castigar ahí destrozar a todos sus hombres en la cabeza, que tampoco tiene tantos, además, en la cabeza del pelotón, cuando nadie colabora, ¿no? Y bueno, pues entonces hay que buscar la otra posibilidad, el otro argumento, que es el de mandar hombres por delante y a ver qué pasa, ¿no? Eso es. Y bueno, pues luego moverse Fernando. Fernando va a ser un hombre que se van a ir a por ahí, lógicamente, y esto ya hará que la carrera cambie un poco en esa fisionomía. Pero claro, de momento interesa que Castelblanco haga ahí un pequeño hueco, que cuente con unos metros de ventaja para cuando comience ese movimiento de Fernando Escartín, pues bueno, luego ya le pueda colaborar, como ya vuelvo a recordar, lo hizo el año pasado Marco Serrano. Bueno, pues ahí se mantiene esta cabeza del pelotón, en el que aparece, pues, sería Difo también, junto a él, a su compañero Armin Meyer. Yo creo que el otro Meyer no está demasiado bien, ¿eh? A pesar de... Aquí va Fernando. Aquí va Fernando. Bueno, esto sí es un ataque de lejos, y Manolo Beltrán, ¿no? Es el que creo que ha arrancado detrás de él. Y esto sí que es un ataque de lejos, ahí va Fernando Escartín, y creo que es Manolo Beltrán, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es Manolo Beltrán el que ha salido la rueda. Vamos a ver, porque esto ya empieza a tomar nombres propios, de hombres importantes. De momento, chapó, ¿no? Porque cuando se habla de ataque de lejos, esto es un ataque de lejos. Y Richard Virenque. Y Richard Virenque. Atención, porque empieza el movimiento en serio, y naturalmente, pues, esto tiene que ir ya a más en este desarrollo de la etapa. Bueno, salió Richard Virenque también, con esa forma que le caracteriza de subirse a la bicicleta, de andar sobre la bicicleta, y mientras tanto, pues, los Juve Postal, ahí acelerando lo que pueden el ritmo, porque esto, pues, va en serio, porque son movimientos de hombres que son buenos escaladores, que son los mejores escaladores que hay en el Tour de Francia, y que tienen que poner ya a intentar volcar la carrera a su favor. Fernando tiene la lección bien aprendida del año pasado, porque estas mismas circunstancias las vivió en compañía prácticamente de Marco Pantani, y por lo tanto, pues, sabe lo que es un ataque de lejos. Él nos lo decía hoy, cuando empezábamos la retransmisión, que aquí en el Tour ahora había que jugar estos ataques de lejos, y de momento, pues, están alcanzando, yo creo que debe ser Amondini, que es uno de los, ah, no, es Castelblanco, perdón, los otros hombres, yo no sé si alguno de ellos deben quedar, alguno de ellos por delante, además de José Luis Arrieta, porque no hemos visto que sean neutralizados por el pelotón, pero es Castelblanco, por eso no espero mucho Fernando, porque ahí Castelblanco le puede hacer un buen trabajo durante una parte de la ascensión al Galivier, ¿eh? Así es, le va a hacer una parte, y también lo está haciendo muy bien, hay que decirlo también, el Juve Postal, ahí está manteniendo dos hombres, el Nassastron deja hacer, deja marchar corredores, tres corredores o cuatro no le suponen peligro, porque hay que recordar que luego quedan 68 kilómetros nada más Coronel Galivier, y gran parte de esos 68, se puede decir que 40, una labor de equipo te puede venir muy bien para no castigarte en los dos últimos puertos, por lo tanto, mientras no se muevan otros corredores en esa parte de atrás, a Lassastron no le inquieta que estos corredores de momento se hayan ido de la disciplina de sus compañeros de equipo. Hay que recordar que ninguno de ellos está demasiado cerca en la general, y por lo tanto Astro no tiene por qué asustarse todavía, ¿no? Escartín está a 7'27", Miren que está a 7'21", Manolo Beltrán está todavía mucho más lejos, a 15'33", y Joaquín Castellblanco todavía mucho más lejos, por lo tanto, pues no es momento de susto para ellos, para Lynn Samson y para el equipo Juve Postal, pero lo que están haciendo es lo que tienen que hacer, es la primera etapa de montaña, y bueno, si esto va hacia adelante, si esto sale bien, pues empezar a quitar tiempo, que es de lo que se trata. Y ahí están, yo creo, que los tres que tienen que estar, además de Castellblanco, que son Escartín, Manolo Beltrán y Richard Virenque, ¿no? Son tres hombres que saben que se juegan mucho en este Tour, que ha llegado a su terreno y que tienen que empezar a aprovecharlo, y prácticamente a las primeras de cambio lo han hecho, porque era muy pronto el Telegraf, la verdad es que en el Telegraf lo que sí podrían haber hecho algunos equipos es machacar un poco al conjunto Juve Postal, pero bueno, les han dejado que corran a su ritmo, y ahora sí que han empezado primero que él me costa blanca, que como siempre hay que quitarse el sombrero delante de ellos, Pino es un director muy valiente y que sabe en estos terrenos intentar mover bien la carrera, y bueno, pues ha empezado a endurecerlo como ha podido, y cuando ha visto que nadie entraba al trapo y que nadie colaboraba con él, pues ha mandado por delante a Castellblanco, e inmediatamente después ha producido la ataque de Fernando Escartín, con la agradable respuesta por parte de Manolo Beltrán, y la esperada ya por otra parte, por parte de Richard Villegueva. Muy bien Tyler Hamilton, ahí marcando un ritmo asfixiante que parece que no va, pero hay que ver que cada vez van menos corredores en ese grupo, todavía van muchos ciclistas, ¿no? Pero bueno, va creando una selección natural siempre a base de ese ritmo que está imprimiendo a lo largo de esta extensión. Ahí se ve como, pero mirando, sí, todavía va Ángel Casero, se ve perfectamente por ese mayor de campeón de España. Yo no sé Arceli a qué espera, ¿no? Lógicamente, si se juntan hay cuatro o cinco escaladores, yo creo que van a tirar todos hacia delante y eso va a venir muy bien. Parece que Manolo Beltrán está pasando algunos apuros, no, simplemente está dejando pasar a Richard Villegueva, bueno, apuros seguro que lo están pasando, como lo están pasando a todos, pero bueno, hay que regular muy bien el esfuerzo. Pues Virenque, Escartín, Castellblanco y Beltrán, pues son los hombres que están en cabeza de carrera y como vamos con un nuevo corte publicitario, y ya saben que de esto comemos todos los días, van Richard, Virenque, Joaquín Castellblanco y Fernando Escartín por parte de Kelme Costa Blanca y en el que de momento figura Marten Denbaker, que ha sido alcanzado, uno de los hombres que marchaba por delante. Y detrás de este grupo de siete corredores, en el que está Manolo Beltrán, que ha sido neutralizado, iba con una ligera ventaja por delante, y luego están Kevin Livingstone como ayuda de la IMS Armstrong, ambos del equipo US Postal, Alex Zule por parte de Vanesto, Carlos Contreras por parte del conjunto Kelme Costa Blanca, lo gándifo de Saeco y el ganador del último giro de Italia, Iván Gotti, por parte del conjunto Polti. Es decir, que los equipos con mayor número de representación en esta parte inicial de la carrera, pues son los que ustedes han comprobado. Kelme Costa Blanca, que tiene a tres hombres, Vanesto, que tiene a tres hombres, Polti, que tiene a dos, todavía los dos que se mantienen por parte del conjunto del US Postal y el otro Logan Diffo, además de Marten Denbaker, que está siendo ya también sobrepasado por este grupo. Bueno, pues esta es la situación de carrera, las diferencias escasas entre estos dos grupos y Olano, pues que es uno también de los que, indudablemente, como les hemos comentado, como Mogó también, por ejemplo, pues han perdido contacto, lo mismo que Casero, lo mismo que Álvaro González de Galdeano, ¿no? Y lo mismo que todos los demás, y que Tonkov, naturalmente, lo mismo que Pavel Tonkov también, ¿no? Bueno, pues esta es la situación de carrera, este es el grupo de escartín de Virenque y de Joaquín Castellblanco, Virenque de momento no echa una mano, y no sé, no parece que la vaya a echar, ¿no? No, de momento no, Virenque siempre mantiene una gran sangre fría ahí en los momentos críticos y siempre le da muy buenos resultados, aunque a veces le haga perder a lo mejor la posibilidad de conseguir grandes cosas, ¿no? Yo siempre recuerdo el primer Tour que consiguió, bueno, el Tour que consiguió ya Newell Ries como de las penúltimas etapas, antepenúltimas, tres o cuatro etapas que daban una escapada que habían conseguido eliminar a Ries, la falta de ambición en ese momento de la etapa le evitó, tal vez, o le permitió, no a lo mejor, no conseguir un triunfo en el Tour, ¿no? Este es el grupo de perseguidores donde Garcelli es uno de los hombres que va marcando ahora el ritmo, pero estos bandes colgados de lo que es el grupo, del Mayota Amarillo, el grupo de Lansantro. Garcelli, otro hombre que no había mencionado porque también había perdido contacto con ese grupo de cabeza y le tienen a Garcelli, Buambúrguer que va adelante, el corredor del conjunto Cantinatolo y en este grupo debe ir a Brangolano, porque también los hombres de once de ocho van aparecen por ahí, ¿no? O sea que debe ser el grupo en el que debe de figurar a Brangolano, César Solano es el hombre de Vanesto y Mario Aerts era el corredor del Loto, que veíamos también ahí en las primeras posiciones. Bueno, las imágenes nos van llegando a nosotros como a ustedes y según pues las vayamos recibiendo, las iremos traduciendo para poder ofrecerles la mayor información posible. Bueno, qué buen trabajo de Livingstone en la cabeza de este grupo, ya decíamos que iba a ser el mejor compañero que se iba a encontrar en Amstron cuando llegara el terreno de montaña y de momento pues está haciendo un ascenso espléndido del Tourmalet, acercándose a Castellblanco Ascartín y a Richard Virenken, que se mantienen ahí en este grupo. En cabeza de carrera sigue, recuerden José Luis Arrieta, aunque hace mucho tiempo que no lo estamos viendo, pero en cabeza sigue todavía José Luis Arrieta, estamos en... Bueno, todavía queda mucha extensión, déjale bien, ¿no? Sí, pero no sé, yo es que, claro... Yo realmente solo lo he subido una vez, de mis 11 tours lo he subido una vez por esta cara, ¿no? Que fue ya mi último Tour de Francia, casi para despedirme en el sur, y no había muchas cosas ahí a los lados, que bastante todo abajo te costaba estar concentrado en hacer el esfuerzo necesario para coronar, ¿no? Pero bueno, yo creo que quedarán aún 3 kilómetros para coronar el puerto, ¿no? Era la sensación. Es un puerto, curiosamente, deben de recordar que siempre hay muchas zonas boscosas, se puede decir que esa zona boscosa llega hasta coronar Telegraf y luego ahí van desapareciendo los árboles de una manera paulativa, hasta llegar a esta zona entre roca y ni un solo árbol, realmente es una sensación siempre extraña cuando subes este puerto, ¿no? Porque, claro, tienes incluso, pierdes la noción de la carrera, de la ascensión, de la dureza de este puerto, porque te ves y te da la sensación de llevar todo el día metido en esta ascensión y que parece que nunca termina, ¿no? Tú miras al fondo, parece que por ahí ya ves que ya empiezas a vislumbrar a esas alturas, dónde termina, pero curiosamente como son las rampas más duras de este puerto y además ya vuelvo a recordar por encima de los 2.000 metros de altitud, tiene 2.640 metros este puerto de altitud, pues esto hace que la fatiga y la sensación de que esto no va a acabar nunca aparece muchas veces en el corredor. Bien, pues el grupo de siete, que les recuerdo, está compuesto por Kevin Livingston y Elaine Samson, donde el conjunto Joe Espostal, Alex Sula y Manolo Beltrán, del conjunto Vanesto Contreras de Kelme Costa Blanca, Difo, que es el único representante de Saeko y Goti, también del conjunto Polti. Y por delante estos tres hombres, Joaquín Castellblanco, Fernando Escartín y Richard Virenque y por delante de todos ellos todavía José Luis Arrieta, ahí le tienen hombre por fin, le estamos volviendo a ver, esto es síntoma de que también cada vez están más cerca los perseguidores del corredor español del conjunto Vanesto, que sigue siendo cabeza de carrera desde hace mucho tiempo, desde antes de iniciar el ascensor call de Telegraf. En ese terreno intermedio que había entre el call de Tamí, de segunda categoría y el comienzo del ascenso al call de Telegraf, él y un grupo de otros cuatro hicieron camino y consiguieron una ventaja que llegó a ser de seis minutos y medio. Los otros cuatro eran Gugote, Dembaker, Mondini y Piccoli, que poquito a poco fueron cediendo con respecto a José Luis Arrieta y poco a poco también fueron siendo alcanzados y sobrepasados por el pelotón. El último Dembaker ya hace algunos instantes, en plena ascensión ya al call de Galibier. Cerrando el grupo Manolo Beltrán y Iván Gotti igualmente, Gotti que está como Beltrán lejísimos en la clasificación general y Defoe, que es el que más cerca está de Armstrong en esa clasificación después de la contrarrelo del otro día. En realidad pues a priori es uno de los más firmes rivales que debe tener el corredor estadounidense en su lucha por la victoria en este Tour de Francia. Nunca ha subido el Galibier como hoy, si es que lo ha subido alguna vez por este lado, que yo creo que tampoco. Sí, sí que lo ha subido. ¿Cuándo? ¿No ha ocurrido el Tour el año pasado? No, claro. No, el año pasado... No, no hizo el Tour Armstrong el año pasado. No, 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 no. O sea, que yo creo que por este lado tampoco lo habrá subido nunca, pero la verdad es que lo está afrontando bien. Sí, Livingstone, que a mí la verdad es que me parece un corredor espléndido y creo que es un hombre con muchísimas posibilidades de brillar a una fenomenal altura en este... Vamos, seguro que va a conseguir, si esto sigue igual y Armstrong gana el Tour o está en condiciones de ganarlo, Livingstone conseguirá un puesto de honor seguro también en la clasificación general, porque es un espléndido ciclista, el mejor coéquipier que seguro tiene Armstrong en este terreno de montaña. A ver si tiene suerte José Luis Arrieta y consigue coronar este puerto. Para pasar a la historia también, ¿no? Para pasar a la historia, aunque bueno, se está comprobando... Bueno, y para llevarse ese medio millón de pesetas que a ti solo te sirve para el teléfono... Bueno, eso a él le da igual ahora mismo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué ricos son los ciclistas? No, son ricos, ellos no son tan materialistas, ellos es el orgullo del deporte. Eso por decirlo primero, por descontado es el orgullo de figurar, fíjense, haciendo patines con esquí. Ya venimos aquí con el enterado de turno. En este caso el enterado de turno pues con una modalidad nueva de dar la lata, vete a la hierba, hijo. Y no molestes demasiado. Bueno, parece que Castellblanco ha hecho lo que ha podido y que ahora pues deben ser... No, yo creo que lo han mandado a parar un poquito. La verdad es que no terminan de hacer hueco. Yo creo que no terminan de hacer hueco. Y a lo mejor Álvaro Pino ha decidido levantar un poquito el ritmo, ¿no? La verdad es que son situaciones siempre complicadas porque no terminan por distanciarse del grupo del Mayota Amarillo, del grupo de Lance Armstrong. En cambio hay otros corredores que están pasando apuros y bueno, pues también ahí hay una situación siempre complicada para el director de qué hacer. Este desgaste no lo estará luego pagando a lo mejor en el resto de la etapa. Pues bueno, es una pregunta que a estas alturas Álvaro Pino la tendrá presente. Hay que recordar que cuando coronen este puerto quedan todavía 68 kilómetros. Y ahí pueden pasar cosas importantes porque hay dos puertos que tendrán que afrontar los corredores. Se quedan todavía Mungenev y la ascensión final a las estriars. Es decir que todavía quedan mucho, con terreno también mucho, terreno de descenso. De llano prácticamente nada, pero descenso y ascenso todavía quedará bastante cuando se corone este puerto. Ahí están viendo ya José Luis Arrieta, prácticamente los hombres que le siguen y también los del pelotón. Pues lo tienen todos los del pelotón, vamos, el pelotón de siete, ¿no? Pues lo tienen toda la vista. Ahí ese es el grupo que marcharía a continuación. Grupo tampoco excesivamente numeroso. Con dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce corredores que de momento todavía no hemos tenido oportunidad de identificar. Tampoco tenemos demasiadas referencias de los tiempos que van... Ahí están Hamburger, estaba Guirini me parece, está Solán, está Tonkov igualmente. Estaba también en ese grupo Garselli, Stefano Garselli, que es el que va en el centro de la parte delantera. Y de momento pues españoles ahí no parece que vaya ninguno. Ah, bueno, Solán, además de Solán, que ya he mencionado, además de él no parece que vaya ningún otro. Ningún representante de Vitalize ni de Once Deutsche Bank. En este, que sería el segundo grupo, tercero, teniendo en cuenta los tres que también conforman uno en la situación de carrera. Hay Mario Aers, está también el corredor del conjunto loto. Está este Mogó también, el hombre de Festina que va ahí. Era también uno de los bien clasificados en la general. Y este vuelve a ser el grupo de Armstrong, con Kevin Livingston al frente. Magnífico gregario que se ha encontrado hoy para llevar a cabo con feliz término sus aspiraciones. El líder, el maillot amarillo de la clasificación general estadounidense, Lines Armstrong. El coche de Polti, bueno, los coches ahí ya que van detrás. Es Tanga que intenta pasar a hablar con Iván Gotti. También lleva por delante a Richard Virenque. Y siempre Livingston ahí en cabeza. Livingston supongo, ¿no? Supongo que sí es Livingston, vamos. Pues nada, que la ventaja tampoco se hace grande entre los tres que les preceden. No han conseguido hacer hueco porque el trabajo del otro norteamericano, del US Postal, pues está siendo espléndido. Y ahí le tienen. Es un hombre, lo que yo esperaba, la verdad, esto que está sucediendo. Ahí luce el sol, aquí también ha salido el sol, cosa que se da un poquito de optimismo a los corredores. Ahí mira, ahí se ve más o menos. Un par de kilómetros todavía quedará, ¿no? Sí, o más. Yo antes dije tres y yo creo que soy muy optimista para algunas, ¿no? Ahí se ve como no terminan de abrir ese hueco importante el grupo de Fernando Escartín. La labor sí de Livingston está siendo fabulosa. Una pelea de Castellblanco contra Livingston. Lo que pasa es que siempre tiene una cierta ventaja el que va detrás porque tienes ese punto de referencia, ¿no? Sobre todo cuando ves que las piernas te están respondiendo bien y entonces llevas esa ventaja porque te sirve de punto de referencia a la hora de ir forzando e ir marcando un ritmo. Yo creo que al final a Baropino le va a mandar tranquilizar un poquito a Castellblanco. Pero bueno, de momento la actuación de Kelmes espléndida. Es el único equipo que le ha echado valor aquí, ¿no? O sea, que ha trabajado en conjunto. Primero con los ataques de Javier Pascual Rodríguez, de Pipe Gómez. Y después con el de Castellblanco al que ha salido Escartín para ver si hacía en terreno. Pero se ha encontrado con un rival de mucho cuidado. Bueno, estas son las piernas cansadas de José Luis Arrieta. En la parte final, todavía final larga, ¿eh? Porque yo creo que queda todavía un buen trecho hasta la línea de meta. Pasa que a Pedro, sentado aquí en la posición de comentarista, se le hace más corto esto. Sí, se me hace más corto, pero fíjate, se me hace largo aquí, sentado cómodamente. Pues esto es largo y todavía queda un cachito. Y todavía queda terreno por delante. Y José Luis Arrieta, pues a ver si tiene esa suerte. Todo cambia de color aquí porque se ha virado el color de la cámara. Esta es la cámara fija de la cima. Ya es la cámara, sí, pero la cámara fija en línea recta no tiene nada que ver con las curvas, ¿no? Que van sorteando. Que todavía, bueno, que no quedará mucho, pero que queda un poquito. Y a ver si queda lo suficientemente poco para que Arrieta pueda pasar el primer hombre. Sí, la verdad es que solo me dice. Escriba ahí el nombre de su nombre, como el hombre que coronó un día tal como hoy, 13 de julio de 1999, en primera posición, el Col de Galidia. Una cima mítica ya en la historia del Tour de Frente desde que en 1911 se subió por primera vez. Hay que recordar también otra cima mítica, como es el Tourmalet. La última vez que pasó fue Javier Pascual Rodríguez, ¿no? O sea que cosa también digna de reseñar. Pero sobre todo lo que es este souvenir o recuerdo de Henry Desgranges, pues siempre tiene una importancia especial al ser esa cima más alta del Tour de Francia. Y este puerto de Galivier, que lo ha sido en numerosísimas ocasiones, esa cima y ese souvenir en el Tour de Francia. Bueno, pues, hombre, además como se pasó por ahí, de momento Arrieta pues ya tendría 70 puntos, ¿no? 30 de la extensión del puerto de primera categoría, que era el Telegrafi, 40 de esta. Con lo que teóricamente de momento pues era prácticamente líder de la montaña, ¿no? Virtualmente líder de la montaña, por mejor decir. En esperado lo que suceda en el resto de la etapa. Pero además pues va a tener ese privilegio en esta parte. Ya ven que no tiene descanso Galivier. Los últimos, la segunda mitad de los 18 kilómetros de ascensión, los últimos 9, prácticamente no descienden nunca del 8% el desnivel. Y la verdad es que uno echa de menos a Pantania aquí por el amor al ciclismo, fundamentalmente, ¿no? Bueno, Castellblanco ha cedido ya, porque miren que ha acelerado, porque además el pelotón estaba detrás. Y porque miren que quiere llevarse los puntos de la puntuación del Gran Premio de la Montaña. Escartín que aguanta ahí a la rueda del francés del conjunto del equipo Polti. La verdad es que son dos estilos muy diferentes de subir. El de miren que es de Escartín. Escartín de momento pues ahí aguanta, por fin se levanta ya también del sillín. Y miren que busca sobre todo la puntuación en este alto de montaña de Galivier, donde Arrieta pues encaminaba a pasar por la primera posición. Miren que... Escartín, miren que es un nombre... Y Arrieta todavía ahí... No se le ve mal del todo, ¿no? Ya ven que el color... A pesar del color ese que... El color de la cámara se mira muchas veces, ¿no? En función de los problemas de la recepción de la señal, ¿no? Ya digo que en absoluto es en este caso, bueno, para echar la culpa a la gente que la realiza porque el esfuerzo que hacen pues es fenomenal. Se cuenta que las condiciones tampoco son nada buenas y en cambio pues estamos presenciando con fallos, pero con prácticamente todo detalle, el desarrollo íntegro de la etapa. Bueno, pues va a pasar todavía con una ligera ventaja, José Luis Arrieta por la cima del Cote de Galivier y detrás pues ya se ha producido más o menos esa fusión. Se abriga que el descenso se hace además en estas condiciones sumamente difícil, complicado y peligroso. Vicente Iza. Y Vicente Iza, uno de los masajistas del equipo Anesto. Ha dicho que se pare, que se lo ponga bien. Que se ponga bien esto, que tampoco va a cometer el error de caerse. Es un térmico, no es un chubajero, es un térmico, una prenda un poco más de abrigo. Es un chaleco térmico, efectivamente, es un térmico para que no pase frío. Él ya coronó el Galivier el primero y parte de su historia pues está escrita. Una hora y dos minutos ha tardado desde el col de Galivier a la cima del telegrafo, a la cima del Galivier, una hora y dos minutos Arrieta. Nosotros van a tardar un poquitín menos porque pasaban allí a cinco minutos y medio. Y Richard Virenque que acelera nuevamente para, bueno, aceleraba, pero se ha puesto Armstrong, perdón, Livingston otra vez en cabeza. Y ahora atacará Virenque, Virenque y Escartín ahí están moviéndose por la parte izquierda. Y decía yo que atacaría Virenque para llevarse los puntos en cualquier caso. Todos están exigiéndose al máximo. Y ahora la verdad es que el mayor de Livingston ahí con esa cámara fija que está, esta cámara ya el más raro que nos dé esta sensación de color. Yo creo que está mal. No han puesto el blanco delante de este para regularla, que ponemos aquí todos los días nosotros a nuestros compañeros. Porque esa cámara fija no tendría por qué estar tan virado el color. Pero bueno, vamos a ver si acelera Virenque. De momento el que lo hace es Contreras en la primera posición. Y Richard Virenque que marcha inmediatamente a continuación. Contreras, Virenque y también abrigándose pues los demás. Len Samestrón cogiendo el chudasquero igualmente para afrontar el descenso. Y aparece también Difo peleándose con su ex compañero Richard Virenque. Virenque y Difo a un minuto y 39 segundos. De José Luis Arrieta han pasado Virenque y Difo dando tiempo a este grupo. En el que además están Escartín, Castellblanco y Contreras, Livingston Armstrong, Zule Beltrán y Van Goti. Son los que componen este grupo que ha pasado un minuto y 39 segundos. Y ahí viene el siguiente grupo. En el que ahí, bueno, el siguiente grupo. Ahí viene Stefano Garcelli vestido de pantani como digo. No se equivoquen que es Garcelli. El que ocupa ahí esa primera posición de este grupo que marcha a continuación. En el que es casi imposible pues saber hasta cuáles son los maillots. Criston Mogó, Vladimir Belli. Junto con ese hombre del Telecom. Ahí Garcelli ha cogido el chudasquero para tratar de ponérselo en el descenso. Bueno, pues el del Telecom es Guerini, el otro italiano. O sea, Garcelli, Guerini, Mogó y Belli. Son los hombres que pasan en ese grupo. Y que también pues se abrigan para emprender el descenso. Han pasado a 2.44 aproximadamente. Es George Tocchin. Roberto Conti. Vamos a ver, vimos ahí en un momento unas imágenes de... Me pareció que era David Echevarría, aunque no estaba... No me atrevía a asegurarlo mucho, pero me pareció David Echevarría llevando un grupo. Ponga un poco de imaginación para darse cuenta de los maillots. De los hombres que ven ahora. Conti es el que viene adelante. Tocchin el que viene a continuación. Manuel Fernández Ginés me parece que es el cuarto corredor que aparece ahí. Este sería el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Me parece que es Manuel Fernández Ginés. Muy bien. Roberto Conti. La última parte de la extensión también para el corredor italiano del equipo Mercatone. Su jefe de filas, Stefano Garcelli, ha pasado por delante. Vuelve a ocupar la primera posición, pero también Zule y Escartín y los demás están entrando. Claro, ahí están... son muy valientes. El que se está reservando muy mucho, que es muy típico en él, es Virenque. En ese aspecto es el Virenque de siempre. El hombre que se pone ahí a rueda, creando ahí, vamos a decir, mal rollo entre esa buena colaboración que se está produciendo. Y esto lo único que provoca es que, bueno, pues, Goti y Contreras son los únicos hombres que van tirando. Ahí, de momento, Goti tirando ahí muy bien, Contreras. Y ahí está Richard Virenque, siempre tomando una posición muy conservadora. Manolo Beltrán ahí pasando a puros. Pero bueno, de momento ahí tratando de aguantar esa rueda. Siempre es importante, como ya digo, que haya un compañero al lado de tu líder. Porque siempre te puede servir un pequeño momento, pero te puede servir un pequeño momento que luego te permita, a lo mejor, con ese último esfuerzo de entrar. 44 segundos. Van recuperando terreno, pero está costando muchísimo, ¿no? El ritmo que hay atrás tampoco va a ser nada fácil, porque yo creo que ya metidos en la ascensión a este puerto, ya las fuerzas van mermando, ¿no? Y te pueden dar algún disgusto y hay que regular muy bien el esfuerzo. Bueno, pues, regulándolo va ahí Richard Virenque en la parte final del pelotón. Y ahí otra vez Paolo Lanfranchi, el que está comandando el grupo, colaborando con los hombres de la once, con Marco Serrano, que es este que estamos viendo ahora. Y que figura ahí en la segunda posición del pelotón, el corredor del gallego del conjunto de la once de Oichevan, que el año pasado también, en una etapa como esta, pues fue protagonista en otro equipo y ayudando entonces a Fernando Escarte. Ahí le ven. Pasando también al relevo, la verdad es que tiene todavía una buena compañía Brangolano, en esta parte todavía lejos de la meta, pero final de esta primera etapa alpina. Marco Serrano, el que lleva ahora el peso del grupo, ya en plena ascensión a este puerto de segunda categoría, que sí lo es de verdad, no como el otro que se pasó en la primera parte de la etapa, el puerto de Montgeneuve, que es en donde se encuentran ahora los corredores en la carrera en la que ya han quedado eliminados tantísimos ciclistas. Y bueno, se defienden algunos, ¿no? Con uñas y dientes, como es el caso de Mogó, por ejemplo, de los que están ahí entre los primeros de la general y que todavía se sigue defendiendo. Espléndidamente bien, como lo está haciendo también muy bien Brangolano, que a pesar de ese tiempo que cedió en el asensio a Código de Galivier, pues ha visto cómo recuperaba parte de él con la ayuda de un espléndido equipo puesto a su disposición en el día de hoy. Y Zule, que también quiere ser el que lleva un poco la voz cantante, y atención a Gotti, que parece que va a atacar, el ganador del último giro de Italia, situación extraordinaria en la historia del ciclismo, si es que Gotti pasaba el ataque de verdad, pero lo que pasa es a la primera posición del grupo, ya en plena. Sí, bueno, lógicamente muchas veces cuando se ataca miras de reojo atrás a ver cuál es la reacción del pelotón y prácticamente no a mirar ni una sola vez. Y es porque, bueno, su intención, seguramente guiado por su director Stanga, era de hay que tirar, hay que tirar, que esta etapa es muy importante para, bueno, acercar un poquito las posibilidades de Richard Birenke en cuanto a la clasificación general y no se puede dormir uno mucho en este tipo de fuga, ¿no? Sobre todo cuando tienes hombres y puedes aprovecharlos de... Y de paso, pues hay que castigar a Armstrong, claro. Sí, sí, y hombres del nivel de Gotti, vamos. Hombres del nivel de Gotti, que ahora ha convertido en coéquipier, porque está un cuarto de hora largo en la clasificación general y, por lo tanto, pues este sí que no puede contar para nada, pero bueno, además de que Armstrong, pues está primero en el podio, los demás ahí, pues el primero a la general de los que van en este grupo sería Diffaut, que está a cuatro minutos y pico, con lo cual, pues los demás están a tres de Diffaut, ¿no? Más o menos. O sea que, bueno, la situación es absolutamente modificable, ¿no? Se vuelve a subir un minuto la diferencia de los que van detrás, y digo que esa situación, pues en la lucha por los demás puestos, aun suponiendo que Armstrong no falle en la lucha por lo siguiente del podio, pues ahí hay mucha gente, porque ya, pues estos de Diffaut, tanto Skatín como Virenque, pues están, como Zule, pues están más o menos a tres minutos y poquito, ¿no? O sea que, bueno, esto es una situación todavía bastante susceptible de cambio, ¿no? No, no, así que puede pasar cosas, hay que pensar que... Todo puede pasar. La primera etapa de montaña, normalmente, un líder de un tour, por muy buena forma que atraviese, siempre pasa días que vas un poquito justo, ¿no? De momento, Lance Armstrong ha afrontado muy bien esta etapa, habrá que ver ya el nivel de recuperación y una etapa de alta montaña para mañana, pero bueno, de momento lo que sí que es importante es que Lance Armstrong va a salir también muy bien parado de este primer encuentro con la montaña en el Tour de Francia. Sí, 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 va a salir muy, muy bien parado. Bueno, cuidado, ¿eh? Que todavía no ha acabado esto. Pero bueno, de momento parece que va a salir bien parado. Ya mira hacia atrás, eso no sé si quiere decir algo. Manolo Beltrán que pasa al frente. Sí, ahí hay un pequeño duda. Fernando Skatín. No se atreven a organizarse en la caza, nadie quiere hacer un esfuerzo de más. La caza no. Y claro, es lo que provoca que de vez en cuando haya de pronto Goti, luego es Manolo Beltrán, luego es Contreras, pero bueno, sé que es muy importante que siga manteniendo esta intención en la cabeza de carrera. Yo no hago más que tomar puntos de referencia y no tengo ocasión de cogerlo. Al Perotano se saca ya desde hace un buen rato, desde que empezaba prácticamente la ascensión. Y ahí pues Manolo Beltrán, Fernando Skatín, Iván Gotti y Lens Amström, que son los que marchan abriendo este grupo. La verdad es que es tanta la renta que tiene Amström que se puede permitir el lujo no responder a ataques, ¿no? Bueno, 25 kilómetros todavía para el final de esta etapa, 25 kilómetros para la línea de meta. Y esto nos dice que hay pues 8 y 13, 21, 4 todavía aproximadamente de ascensión a este alto de Montjonev. Como les decía antes Pedro, tiene su parte más dura en los tres últimos kilómetros, en los dos sobre todo últimos kilómetros de la ascensión. Buen trabajo también, el de Manolo Beltrán ahora. ¿Anda? ¿Y esto? No, no, estaba parado, hombre. Parecía que iban cuesta abajo, ¿no? Si hubieran ido en marcha, pues estaban parados pero mal aparcados. Raro es también, ¿no? Para un Tour de Francia que los dejen estar ahí casi en medio de la carretera, ¿no? Aunque Manolo es que iba muy pegado a la parte izquierda, ¿no? No, y que yo creo que era un efecto visual porque ahí... El teleobjetivo que lo acerca todo mucho, ¿no? Sí, no, pero vas a recortar la curva y claro, el coche estaba aparcado y tú ibas a ir en ese punto hacia la derecha como hacía así. Y simplemente era, al seguir el foco del corredor, que parecía que la carrera se echaba encima. Bien, pues Manolo Beltrán, ahí tienen al jienense. Ya más alegre hoy, ¿no? Hombre, está en su terreno. Sí, aparte que ha entonado un poquillo. Y ha entonado un poquito todo, ¿no? La cabeza, el corazón y los músculos. Y ahí... Mira, se va aumentando. ¿Has tomado la referencia esa vez? Sí, 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 sí. 1-12. 1-12. El trabajo de los hombres que todavía quedan, que son dos, David Echevarría y Marco Serrano, son los que permanecen junto a Brangolano. Y ahí están Vladimir Belli, también Kevin Livingstone, los hombres que veíamos ahí en las primeras posiciones de este pelotón. Estefano Garcelli y Christophe Mogó son los que figuraban a continuación en estas imágenes que, bueno, nos ofrecían con la moto. Y aquí, desde el helicóptero, Giuseppe Guerini se mantiene igualmente por ahí. Y... Babel Tonkov, los dos hombres de loto, que son Van de Bower y Aers, también se mantiene por ahí, por esas primeras posiciones. Marco Serrano y espléndido David Echevarría. David Echevarría, igual que Arrieta, el polo con Olano, la verdad es que está soltando también una grandísima etapa, ¿no? Para David Echevarría yo creo que el polo de Calibre es un puerto excesivamente duro, pero ya ha comentado Adel que es un hombre que lo echa mucho coraje en la bicicleta. Y eso, como se ha demostrado este año además un ejemplo, el de Lance Armstrong, de que hace falta coraje y echarlo valor, y ser decidido y valiente para que aparezcan esos resultados, yo creo que David Echevarría, por eso sobre todo logra esos grandes resultados en carrera, por el coraje que lo echa en competición. Va resoplando Manolo Beltrán como que no puede más, y Diffo igual. Ahí les ven, y Carlos Contreras, Gotti, Birenque, Diffo, Skartín, Contreras, Zule, Beltrán y Armstrong, son los ocho integrantes de este grupo de cabeza. Este es el mejor en la general, Diffo, además de Armstrong, naturalmente. Los dos mejores en la clasificación general a 4.19 está Diffo de Armstrong. Luego los demás, pues, Mirenque, Skartín, Zule, pues están en torno a los 7 minutos, y muchísimo más lejos ya Gotti, Beltrán o Carlos Vidor, es decir que se mantienen más o menos las mismas referencias, y aquí pues todos trabajan. La verdad es que poquita colaboración han encontrado los equipos españoles, que él me costa blanca y van esto. Que nadie ha podido responder, que se quiten las motos, porque, vamos, se les echa encima, ¿eh? Qué ataque, qué formidable ataque, y la reacción de Contreras es espléndida. Muy bien, Contreras, ¿eh? Con parte del colombiano que ha hecho un carrerón también, el colombiano ganador de la última vuelta a Colombia de aquel de Costa Blanca, y que ha salido reaccionando ahí espléndido. No quiere ni siquiera que se vaya ni Skartín ni Gotti. Zule que también ha reaccionado inmediatamente, y que también va espléndidamente bien. Y, bueno, los demás, pues, que parece que se han quedado. Pues, bueno, Contreras después de su reacción parece que cede. Tampoco Zule parece que pueda llegar a la ruda de Armstrong, que ha vuelto a levantarse otra vez sobre la bicicleta, y que quiera lo grande, ganar el Tour de Francia, ¿eh? Porque, bueno, en la primera etapa no tendría por qué haberse exigido lo que se está exigiendo ahora. La verdad es que ha encontrado un trabajo perfecto de Kevin Livingston al final y de los demás, Tyler Hamilton, hincapié y los otros antes, pero ahora en esta parte final solo es el que está dando el do de pecho, y qué salida ha hecho del grupo, ¿eh? Sí, sí, impresionante. Ha hecho una etapa cómoda, sobre todo esta última parte, siempre a rueda. Lógicamente está mostrando una gran fortaleza y, claro, el pequeño respiro para él vale por dos, no para otros que están un poco siempre obligados a tirar hacia adelante, ¿no? Entonces, claro, te permite luego el capricho de poder pegar esa aceleración como la que ha realizado el corredor líder de esta carrera de Lance Armstrong, y hoy una vez más, y esta vez en montaña, mostrando... Ya decía él que era donde más había mejorado en montaña, que lo de la controlar es lo que bien, pero que es donde más había mejorado era en montaña. Y ahora miran ahí primero Gotti y luego Scartín y ven que viene, y ahí se acoplará la rueda, supongo, ¿no? Porque igual tampoco, igual sigue para adelante. A lo mejor quiere lucirse, ¿no? Bueno, y de momento ya se está luciendo, ¿no? Y ahora ahí están hablando, ¿no? No, no. ¿Algo ha dicho? No, le ha mirado la cara, luego ha mirado al otro, a ver dónde vienen los demás habituales. Bueno, esto para Fernando no es malo, ¿eh? No, no, no. Fernando no es nada malo que esto esté pasando, aunque, claro, para derrotar a Armstrong, pues claro, las cosas no van a ser nada fáciles, ¿no? Pero de momento para Fernando, en la lucha por otras cosas, pues está espléndidamente bien porque los demás vienen detrás, y Armstrong parece que quiere que vengan con él, ¿eh? Parece como que les ha hecho un gesto, como diciendo... Sí, pero ahora es que va muy fuerte. Bueno, él va a ir a su ritmo, pero ahora hay que seguirlo, ¿no? Ahí es donde están los 500 metros esos fundamentales de cada día. En que hay que coger la rueda buena y seguirla hasta donde se pueda. Como Zule está intentándolo, pasito a pasito, ¿no? Sí, Zule ha cogido un buen ritmo y, bueno, impresionante, ¿no? A ver si Fernando consigue aguantar el empuje del Lance Armstrong. La verdad es que será precioso el tiempo, todo el tiempo que pueda ganar hoy. Será importantísimo para buscar ese podio que el año pasado parece que se le escapó. Y, bueno, pues sabe que tiene que morirse en la bicicleta en estos momentos para aguantar. Y van Gotti y va más fuerte de lo que parece. Ahí Fernando va pasando esos pequeños apuros. Cualquier pequeño parón ahora le puede dar vida. Vamos a decir que este puerto al final, recordad, lo duro es al final. Y es un terreno donde puede aguantar la rueda Fernando Escartín. Luego ya lo tendrá un poquito más complicado. Sobre todo Fernando lo que necesita, como ha ido imprimiendo ese ritmo, cuando una vez que se puso a tirar de Gotti ha sido él, por eso ahí tienes un mayor desgaste, ¿no? Entonces tienes que tratar de aguantar ahora rueda para recuperar, siempre entre comillas. Yo cuando hablo ahora en esta situación de carrera de recuperar, de regular y todo eso, es todo como una diferencia mínima. O sea, pero claro, eso el corredor veterano lo puede calibrar, ¿no? Entonces tienes que tratar de calibrar siempre porque tampoco hay que cebarse mucho por seguir una rueda que a lo mejor te va a hundir más adelante. Hay que forzar lo justo para no quedar y que te sirva por lo menos de orientación y que te marque un ritmo a lo largo de la ascensión. En consideración hay que tener que Escartín, de los tres que van ahora adelante, es el que más esfuerzos ha hecho, ¿no? Por eso, tío, solo la furtura se paga, ¿no? Y ha hecho esfuerzos primero en el Galivier cuando atacó, estuvo por delante en la situación de carrera bastante tiempo, luego volvió a hacer más esfuerzos hace un rato cuando ahí han... Ahí aparece Zule. Ha arrancado Ligotti, Zule aparece ahí detrás. Zule va aguantando las distancias, ¿eh? Ahí de en 12 segundos va aguantando continuamente las distancias y como tengan un pequeño parón aquí, es posible que Zule se les eche encima. Ahí Fernando trata de no marcar tampoco el ritmo porque sabe que esos cambios de ritmo que le hace Lance Armstrong y Dan Bottin... Pero Fernando está muy valiente también. Pasa porque está su carrera, tiene que echarlo coraje. Está su carrera, está su etapa y tiene que darlo todo y tiene que darlo todo, ¿no? Entonces, como tiene que darlo todo, pues ahí está bien. La sensación que las Astros va a atacar, ¿eh? Si va a atacar, prefiere ir solo, me da a mí esa sensación, ¿eh? Ve sobre todo que está llegando de nuevo Alex Zule y se está tomando a lo mejor un pequeño respiro. ¿Cómo domina la carrera? La domina como los grandes campeones, ¿cómo observa lo que está pasando? Levantándose de la bici, mirando hacia atrás, controlando dónde está Zule, viendo si los demás también vienen y dominando la carrera, el que arranca es Gotti y por lo menos acelera. Armstrong que no tiene dificultades para también incorporarse rápidamente a la rueda de Iván Gotti. Escartín también que ahí aguanta. Zule está cerca, aunque no tan cerca como parecen estas imágenes. Está, 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 les tiene cogidos, ¿eh? De la moto que los acerca todavía un poquito más, pero, bueno, ¿cómo domina la carrera, Armstrong, no? O sea, uno recuerda a los grandísimos campeones, viéndola a él, en esa veteranía que ya ha adquirido en su carrera profesional y que ha sido, yo creo, incrementada, puesta en la rabia que tiene con esa fuerza de voluntad enorme que le ha dado el salir de una enfermedad, luchando contra la muerte, manteniendo un pulso en el que ha salido victorioso. Y yo creo que domina la situación de una forma espléndida, ¿no? Mirando hacia atrás, comprobando todo lo que está pasando, dominando in situ la carrera de lo que está sucediendo. Bueno, pues ahí sufriendo todos como pueden, la verdad es que el que más cómodo se le nota es el propio Lee Samström y Gotti, Zule que ha llegado y Fernando Escartín también. Me ha dado la sensación que Stanga, el director del Pulti, no sé hasta qué punto le había indicado a Gotti que atacase o que esperase, ¿no? Se le ha visto hacer un gesto ahí con la mano, no sé, la verdad es que siempre una situación difícil ahora para Stanga, ¿no? Es difícil toda la etapa, hombre, porque... No, la lleva muy fácil hasta ahora. No, la lleva difícil el haber tomado una acción en toda la etapa, el haber tomado alguna decisión a lo largo de toda la jornada, porque lo ha llevado facilísimo, no ha tomado ninguna, con lo cual pues ha estado tranquilísimo a lo largo de toda la etapa. Pues vamos a ver si es que le ha dicho algo o si se lo ha dicho y le hace caso a Gotti. De momento, Armstrong, que pasa ahí al frente porque es el rey, es el rey en este Tour de Francia y lo está demostrando, pero vamos, con una sobriedad, con una seguridad, con una fuerza enorme y con un absoluto dominio de sí mismo. Un hombre como él, que ha pasado por lo que ha pasado, tiene que tener un dominio enorme de sus propias facultades, de su propia fuerza mental y de su propia fuerza corporal. Eso está clarísimo, ¿no? Se les va, se les va, sí, sí, se les va. Ahí Fernando tira, trata de no perder un poco esa pequeña diferencia que tiene, tratar de que pueda entrar, pero ahí Las Astres se ve cada vez más crecido con esa hueco que ha hecho. Ahora se va, ahora se va. Sí, sí, y hace ese cambio de ritmo ahora mismo ya para irse definitivamente. Bueno, pues estamos encontrando un nuevo campeón en el ciclismo. Lo estamos encontrando y además más meritorio que nunca, probablemente. Bueno, no voy a caer otra vez en las 100.000 ocasiones en las que he repetido esto, pero, pero bueno, hay que repetirlo cada día, ¿no? Lo de Lane Samström es un caso para la historia de la humanidad, no del ciclismo ni del deporte, de la humanidad, indudablemente. Y estamos teniendo el privilegio de verlo. En el Tour de Francia, los aficionados al ciclismo. Y esto es algo para, algo que no olvidaremos en toda nuestra vida y que nadie debe olvidar en toda su vida. Cómo se puede luchar contra una enfermedad, vencerla y ser el más grande en un deporte tan durísimo como es este, con una exigencia permanente y con qué facilidad, con qué elegancia, con qué soltura está subiendo. ¿Estás impresionado o no? Sí, sí, yo aquí me callo. Hay que verle y dejarle subir y ya está. Madre de Dios. Aunque no nos oiga dejarle, no molestar a nadie. ¿Qué hueco ha hecho? ¿Qué hueco ha hecho? ¿Apenas nada? Sí, se le veía continuamente en su pedaleo, que era mucho más fluido, no le costaba tanto trabajo como a los demás. Y estaba visto que el momento que consiguiese ese pequeño hueco que no había conseguido la vez anterior, que se iba a ir. Porque este terreno es que te permite ir un poquito a rueda, no perder contacto, ¿no? Pero el momento que ya la carretera se va poniendo poquito a poco más empinada, hace que, claro, la fortaleza que está manteniendo Lance Armstrong salga y reluzca. Y una vez que Lance Armstrong ya se ve un poquito hacia adelante, hace ese cambio de ritmo para aumentar la ventaja. Madre de Dios. Y fíjate, fíjate lo que saca. Madre de Dios, qué hueco ha hecho. Brunel que ya ha adelantado. No, es mentira, es catorce. Es bastante más, sí. Y Fernando Escartín que sigue siendo él, ¿eh? Bueno, Fernando es impresionante también. Fernando es impresionante también, al nivel que le corresponde, pero impresionante también Fernando Escartín, porque ni Goti ni Zule tampoco le están echando una mano en este momento. Hablando con Brunel, la verdad es que... Armstrong yo creo que ha ido tomando las decisiones de forma particular, ¿no? Aunque, bueno, siempre Brunel también ha sido un espléndido ciclista, y además que ha tenido un muy buen director, como lo tuvo Manolo Sain durante mucho tiempo, y que seguro, seguro ha aprendido mucho. Ya comentaba yo al principio de esta retransmisión que Armstrong en su rueda de prensa de ayer, entre otras cosas, decía que el rival al que más tenía, temía que era Alex Zule, pero que le tenía bien cogido el truco, porque Brunel había sido compañero suyo durante muchos años y sabía por dónde podía pillarle, ¿no? Pero en cualquier caso me da a mí que no hace mucha falta tampoco este tipo de cosas, porque con la fuerza que tiene, pues le da igual, ¿no? El que siga que me pueda y asunto concluido. Por cierto que la etapa va rapidísima y va a llegar con bastante adelanto sobre el horario previsto a la línea de meta, porque como ven quedan apenas 5 kilómetros de ascensión para Lynx Armstrong y un poquito más para los demás, lógicamente, ¿no? 5 kilómetros ahí van a marcar para Armstrong, para un Armstrong espléndido, extraordinario. En esta etapa, como lo estuvo antes de ayer en la contrarreloj, no era casualidad, ¿eh? No era casualidad y cuando él decía que donde más había progresado y había intentado mejorar y lo había logrado en la montaña, pues por algo lo decía, porque este es otro Armstrong, este no tiene nada que ver con el Armstrong anterior. Ya el del año pasado apuntaba algunas cosas, pero en cualquier caso, el Armstrong de este Tour de Francia es otra cosa absolutamente distinta. Totalmente crecido, sobre todo ve que las piernas le van respondiendo y, bueno, pues se permite ese atrevimiento. Va con plato grande, aunque no nos lo saca la imagen, ha metido plato grande en ese llanito que estaba pasando ahora. Fíjate, vamos a ver... 28 segundos, bueno, ahí dan 30, 28 segundos que he tomado yo exactos. Los que, de momento, no se puede decir que han cedido, ¿no? Porque la marcha con que va el actual líder de este Tour de Francia es para meter aún más tiempo, sobre todo en los cuatro últimos, donde la pendiente sí que es mucho más dura. Bueno, hombre, Zule por fin parece... No, no, están entrando los dos, ¿eh? Ahora sí, ¿no? No, ahora y antes van a ratos, lógicamente no son relevos cortos, tienen que ser relevos largos. Y ahí yo creo que Zule es un hombre siempre muy generoso también en el esfuerzo, igual que Fernando. Y se van a entender perfectamente siempre y cuando, a lo mejor, la fortaleza física de alguno no le juega una mala pasada. Bueno, pues, Armstrong en cabeza, Zule escartín, que parecen que corren otra carrera, y Iván Gotti a continuación, cuatro unos del Tour. El uno normalmente marca el dorsal del jefe de filas del equipo en todas las carreras ciclistas. Y son los cuatro unos, aunque Gotti, la verdad es que perdió también, desafortunadamente para él, ¿no? Aquel porrón de minutos el día de Guay, esto naturalmente ha revertido en superopuite. Bueno, estos son los que vienen detrás, Pirenque y Contreras, que todavía se mantienen ahí, en una situación no demasiado alejada de los hombres que le preceden. Y por detrás, pues, bueno, vas a ver, ¿no? Un rosario auténtico de corredores, el que debe venir a continuación, cada uno con sus propias fuerzas y aguantando como pueden. Virenque también generoso en el esfuerzo ahora, y generoso también en la etapa, aunque luego se escaqueó un poquitín durante un buen tiempo, pero también junto a Fernando Escartín buscó el protagonismo, lo mismo que Manolo Beltrán, y con la ayuda de Joaquín Castellblanco en la ascensión a Galivier, y ahí buscó el protagonismo que le correspondía a Richard Virenque, y puso en tensión, porque casi me da la risa decirlo, ¿no? Puso en tensión al equipo US Postal, ya ven que ninguna tensión, ¿no? Que Armstrong se basta y se sobra él solito para conseguir la victoria. Cuatro minutos para el final para Armstrong, cuatro kilómetros, perdón, para el final para Armstrong. Aquí, ya digo, comienza ya la dureza de este puerto de Sestriera. Hasta ahora es un puerto que al principio sí que se hacía un poquito duro, pero luego había un terreno donde se rodaba muy bien el asfalto de Espino, y bueno, aunque siempre me marcaban dos libros aquí, un 6,5 y un 7%, a mí yo tenía la sensación siempre que era mucho menor, y en cambio aquí sí ya ese desnivel, bueno, este desnivel está pendiente, y así que se muestra, se muestra, vamos a decir. Bueno, ha aumentado mucho más, vamos a ver si tenemos ocasión de ver la diferencia. La diferencia de Virenque que nos dan es de un minuto diez, y Dufo ha perdido uno cuarenta de momento respecto siempre a Lance Armstrong. Pues esa referencia es a falta de cinco kilómetros, ¿no? Virenque a uno diez, a treinta segundos recuerden que está un escartín Gotizule, a uno diez Strava, Contreras y Virenque, a uno cuarenta Dufo, y a dos quince se encuentra Abrangolano. En el paso por esa pancarta de los últimos cinco kilómetros, dos quince. Abrangolano que se sigue defendiendo espléndidamente, ¿eh? Recuerden que él no está en su terreno, los demás sí, él no está en su terreno, él no es un escalador, y va pues detrás de estos, ¿no? Detrás de los que son los escaladores, es decir que la defensa que Abrangolano está haciendo de su posición en general, pues es espléndida, ahora pierde pues prácticamente treinta y cinco segundos con Dufo, ¿no? O sea que está haciendo una espléndida defensa. La mejor probablemente que haya hecho nunca en terreno de montaña, Abrangolano, solo de más ahora, después de que sus compañeros hayan trabajado espléndidamente para él en el terreno llano, para que no se fueran más la ventaja de los de cabeza, donde Arrieta ha hecho un trabajo excepcional para, bueno, él solo prácticamente con Carlos Contreras, luchando con el grupo de la once, en el que iban Andrea Perón, David Echevarría, Marco Serrano y también Luis Pérez, ayudando a Abrangolano y el trabajo que han hecho por delante Arrieta y Contreras ha sido espléndido y Olano pues ahora por sí mismo con sus propias fuerzas está haciendo también esa defensa de su puesto en el Tour de Francia, ¿no? Y este es otro hombre totalmente modificado, totalmente cambiado y espléndido, espléndido, extraordinario, maravilloso, excepcional, del que más que nunca se pueden decir todas las alabanzas que corresponden a un ciclista, ¿no? porque en él tiene todavía mucha más importancia todo lo que se pueda decir y no digo que solo para el ciclismo, lo repito una vez más, sino para toda la humanidad. En cabeza de carrera, y ahí Zule, parece que también se va, Descartini de Gotti, y Alex Zule que también a su marcha pues va haciendo camino y siguiendo hacia adelante, siempre se ha dicho que son los dos grandes favoritos del Tour, ahora en estos últimos días, pero claro, Zule está siete minutos largos en la clasificación general y eso es demasiado tiempo para poder recuperarlo con este hombre. Esta es la primera etapa de montaña, queda muchísimo Tour por delante, nada está escrito, nada está totalmente dicho, el año pasado no fue el primer día, fue porque primero estuvieron los Pirineos y luego los Alpes, es decir que Pantani derrotó a Ulrich después de que en los Pirineos el que hubiera dominado hubiera sido Jan Ulrich y Zule parece que se acerca además, ¿eh? a Lines Armstrong, o sea, quiere decir que en absoluto el Tour se acaba hoy, ni muchísimo menos, sino que todavía quedan muchas páginas por escribir en este Tour de Francia de 1999, pero para la historia pues queda la enorme exhibición que Armstrong está haciendo en el día de hoy. 36 segundos lo que lleva de retraso a Lines Tule, ha recuperado un poquito, pero vamos a decir que, bueno, que habrá que ver un poco cómo evoluciona la carrera, lo lógico es que aumente la ventaja, aunque bueno, a Lines Tule se ve ahora un poquito más crecido, sobre todo cuando le den la referencia que ha recuperado un poquito tiempo sobre Lines Armstrong, esto le dará un poquito de esa energía extra que siempre se necesita a estas alturas de carrera. Lines Tule, siempre es un corredor que, si se fijan ustedes, lleva siempre muy buena frecuencia de pedaleo, al igual que, al estilo un poco de Marco Pantani, siempre cada uno con una manera diferente sobre la bicicleta, pero siempre con un desarrollo muy alegre, no quiere verse nunca bloqueado por abusar de desarrollo, mientras que, bueno, a Lines Tule es un corredor que también sube bastante ligero, como ven ustedes. En cambio ya pues Escartín, es un hombre que, para demostrar su fuerza, necesita llevar un poquito, un desarrollo que le pese un poquito. De momento ahí, ese pulso, se van manteniendo las diferencias entre estos dos corredores, referencias que le vuelvo a recordar, 36 segundos a 3 kilómetros, 37, pues en un segundo siempre puede bailar en cualquier momento, pero bueno, sobre todo manteniendo ese duelo, esa diferencia por parte de Alex Tule, tratar de que no se le escape a este hombre. Esa es la segunda pareja, Paul Tikelme Costa Blanca, porque la otra la componen Escartín y Goti, por delante siempre Armstrong, luego Zule, Escartín y Goti, Pidenque y Contreras, después Defoe y después Solano. O sea, es como está la situación de carrera ahora, en la última referencia, iremos tomando más, o iremos dando más, si nos las ofrecen, a ese punto a falta de 3 kilómetros, eran 37, los segundos de ventaja, recuerden, de Armstrong sobre Alex Tule, los dos están subiendo espléndidamente bien, con un comportamiento exquisito también, por parte del suizo, del conjunto Vanesto, y ya acercándose a la pancarta de los dos últimos triunfales kilómetros, para este espléndido corredor, que en el día de hoy está demostrándonos ser, Lanes Armstrong. Son dos kilómetros para él, vamos a ver si tenemos el paso también de los demás por ese lugar, la referencia que les podamos ofrecer, pues es completa, en lo posible, lo más exactamente que esté sucediendo en ese lugar. La verdad es que si no las ofrece el Tour, pues es un poco como el año pasado, porque no quieren, porque también tienen ese GPS que nosotros utilizamos en la Vuelta a España, servido por la misma gente, y que no lo ofrecen casi nunca. A dos kilómetros pasa ahora Alex Zule, que ha recuperado un poquitín más, a 33 segundos, ha pasado Zule, en la falta de tres kilómetros, de dos kilómetros para el final, ha pasado Zule a 33 segundos de Lanes Armstrong, y bueno, en realidad, pues mantienen ese puguna, ha llegado a tener 44, es decir, que Zule ha recuperado un poquitín, con respecto a Alex Armstrong, que ya se sabe ganador de la etapa, que ya se sabe dominador del Tour, y que tampoco tiene por qué demasiado dejarse ahí todas las fuerzas que le quedan, ya le queda complementar el desarrollo final de la etapa, para, bueno, pues ser un glorioso vencedor, de una etapa de alta montaña, en la primera etapa de alta montaña, el día siguiente de cuando ganó la contrarreloj, con la jornada de descanso por el medio, con la sucesión lógica de las etapas, el día siguiente de cuando ganó la contrarreloj, que se vistió el amarillo, por lo tanto, es un síntoma de esa fortaleza física-mental, que quiere transmitir a todo el mundo. Ahí escucharán ustedes el griterío del aficionado, esa desplazacaza, que animar a los ciclistas de Tour de Francia, y seguro, seguro que... Goti y Escartín acaban de pasar, un poquito de carne de gallina. Goti y Escartín acaban de pasar a un minuto y cinco segundos, de Armstrong, es decir, que pierden 32 con respecto al Stule, siguen juntos Goti y Escartín. La verdad es que la gente aquí aplaude al líder, y lo de Armstrong además es un hombre que seguro que tiene cariño de todo el mundo. Bueno, así es. Un griterío que cuando vas ahí en la bicicleta, y sobre todo volcado en la carrera, ya digo, pues se te pone un poquito la carne de gallina, no se te pone porque el esfuerzo ya no te lo permite, pero realmente te da un poco esa energía extra, siempre como confirmación de lo bien que lo estás haciendo, eso para este lo bien que está haciendo, y los otros un poco ese coraje y ese ánimo final para tratar de terminar la etapa sin ceder demasiado tiempo. Dos minutos, cinco segundos, Viren que lleva retraso a dos kilómetros. Viren que y Contreras, que siguen también juntos. No, a cinco dicen aquí. Ah, eso a cinco no, pero está equivocado. No sabemos, está equivocado. A dos kilómetros también, sí. A dos kilómetros también, dos, cero, cinco de retraso para Viren que y Contreras, que como digo siguen juntos en la segunda pareja, Kelme Costa Blanca-Polti. Olano va un poquito a más de tres minutos de diferencia sobre el Asastro. Bueno, pues Olano... Bueno, lo está haciendo fabuloso, porque es una etapa que, sobre todo a Manolo Sá ya ha sabido tratarle de tener arropado lo mejor posible después del paso de Galivier, y lo ha logrado muy bien con Marco Serrano, Luis Pérez, con un sensacional David Echevarria, y bueno, luego... Y Andrea Perón, perdón, faltaba, y bueno, pues luego ya ha sido siempre le toca al líder dar la cara al final, y bueno, pues lo está resolviendo, pero que muy bien, ¿no? Es una etapa muy complicada para él, y lo importante es seguir metido en carrera para disputar esa clasificación general. Un podio que, de momento, el corredor americano Lasastro lo está poniendo muy a su favor, pero la carrera es muy larga. El primer puesto, pero hay otros dos puestos en el podio, ¿eh? No, no, pero la carrera es muy larga, y todo lo bien que vayas hoy nunca sabes que pueda ser mañana. Y mañana es más de lo mismo también. Sí, Lasastro quiere ratificar, aumentar la mayor ventaja posible. Sabe que hay días que luego las cosas se tuercen, y que la mucha ventaja que quería que tenía luego se vuelve poca, ¿no? Por eso yo creo que él trata de arrasar, lucirse, y sobre todo meter miedo a sus adversarios, y que haya una disputa por el segundo o el tercer puesto de la general, y que a él sí puede ser que le dejen un poquito por libre. Pues sí, porque esto no ha hecho más que empezar, la montaña, y mañana hay más de lo mismo. Luego viene el terreno peligroso siempre del macizo central, y luego las etapas de los Pirineos, y puede pasar todavía muchísimas cosas. Eso no... ya lo saben ustedes, ¿no? Que son amantes también de este deporte, y que esto no está escrito ni muchísimo menos a su punto final, que todavía quedan tantísimas cosas por pasar. Bueno, el caso hoy, para empezar con lo que puede pasar, es que Armstrong va a ganar esta etapa, esta primera etapa alpina, primera etapa de montaña de este Tour de Francia de 1999. Y va a poder levantar los brazos a gusto. Va a poder levantar los brazos a gusto. Porque la contralón no se puede hacer. Pues se levanta, efectivamente. Efectivamente. Y va a ser la primera foto de Armstrong ganando de amarillo. Además también eso, ¿no? Porque ha ganado dos y se ha vestido de amarillo, pero hoy es la primera que gana vestido ya de amarillo. El promedio de la etapa además va a ser sensacional, espléndido, ¿eh? Para ser una etapa de montaña, y se llega con muchísimo adelante a la línea de meta, y la insamstron que mira al cielo, va a ser padre, ya saben, para el mes de octubre, y que se proclama vencedor de la primera etapa de los Alpes, de la primera etapa de montaña de este Tour de Francia de 1999. Su mujer está por aquí también. Como digo, está embarazada y por octubre, pues, va a dar a luz. Y todo para Armstrong, pues, parece que van a ser cosas de felicidad en este año, a diferencia de cómo lo han sido en los años pasados. Tiene seis segundos de bonificación, además. Armstrong en la línea de meta, como cuatro va a tener Alex Zule. No, veinte. Perdón, digo yo seis, veinte, que es en la meta, hombre. Veinte, doce y ocho. A treinta y un segundos ha entrado Alex Zule, que se lleva también doce segundos de bonificación, y a ver si se lleva Scartin, la tercera bonificación, hombre. No creo, ¿eh? Y llega, con el trabajo que está haciendo, al final Goti se va a aprovechar de él, y se va a llevar la bonificación. Bueno, Scartin, en cualquier caso, ha estado espléndido, fabuloso, también en esta etapa, dejándolo todo, y a ver qué poder de recuperación tiene para mañana, pero hoy ha dejado todo, ha salido el primero que ha atacado, el primero que ha movido la carrera, él y su equipo, que ha estado espléndido en su comportamiento, valiente siempre, no escaqueando el trabajo nunca, estando siempre en la punta de la carrera, y bueno, manifestando todas las ganas que tiene de hacer un tour brillantísimo a su favor. Pues bueno, ahí le tienen, con Iván Goti llegando al final de la meta, Goti debe venir sobrado también como para sprintarle. Sí, sí, le deja, le deja. Le va a dejar que sea, le va a dejar, no, Scartin es tercero, a un minuto y 25 segundos, a un minuto y 25 segundos, y se lleva también, tres segundos, ocho segundos de bonificación, el corredor español. Cuarta plaza para Goti, los primeros que acaban de llegar a la línea de meta, y ahí viene con atención también Manolo Beltrán, que se ha recuperado espléndidamente, y que está llegando igualmente, a la altura de Richard Virenque, y de Carlos Contreras, que van a ser los siguientes en llegar a la línea de meta, y un poquito más atrás, lo va a hacer Manolo Beltrán, espléndido, porque también ha hecho un trabajo fabuloso, en favor de Alex Zule, y espléndido también va a estar, como todo el ciclismo español, en términos generales, en el desarrollo de la etapa. Pues ahí tienen a Manolo, que todavía tiene fuerza, para plantarle cara a Richard Virenque, en esta parte final de la etapa, y superarle, sacando todo lo que tiene dentro, el corredor español, del equipo Vanesto, la llegada de Manolo Beltrán, Richard Virenque, y Carlos Contreras, que por este orden van a cruzar la línea de meta, ya para ellos. Festivo en Francia, Gracias.